Cuidado, cuidado, huy eres pendiente, fuera estás peleando, Dios mío, ¿pero qué es esto? Peléas por tu casa, peléas por tu barrio, peléas por tu familia, aquí no se va a hacer lo que el diablo quiera, si el diablo quiere matar gente, que la mate en el otro barrio, pero donde yo viva, no se va a hacer lo que el diablo quiera, Dios mío, tus hijos, ¿sabes lo que te dice Dios? Yo vi tus lágrimas, satubia, cállame, agárrala, sárraba, cállame, sándama, le dijiste a Dios, yo no le parí, hijo de diablo, maya, sándama, mi hijo no nació para ser, sándama, esas enfermedades que te hacen guerra, caen por tierra ahora, ¿sabes por qué? Porque tú no vas a... Ahí sí, dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, escuche con mucha atención, y fueron echados en el foso de los leones, diga conmigo, y fueron echados, en el foso de los leones, Escuche bien, dice, ellos, sus hijos, y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos su hueso, denle la mano al que está a su lado, denle la mano, mírale a los ojos fijamente, mírelo, y dígale, te lo aconsejo, repítale, dígale, te lo aconsejo, no te meta conmigo, dígale de nuevo, te lo aconsejo, no te meta conmigo, su nombre, denle gracias a Dios por su santa y bendita palabra, levante su mano al cielo, Espíritu Santo de Dios, te damos gloria, te damos honra, te pedimos que en esta noche manifieste tu presencia, manifieste tu poder, manifieste tu gloria en esta hora, te pedimos Dios eterno, que te acte manifestar como tú sabes hacerlo, en esta noche, este es un escenario preparado para que tu gloria descienda, aleluya, queremos ver tu manifestación, estamos cansados de lo oculto monótono, no queremos seguir con la monotonía, hasta que no sentamos tu presencia, hasta que no seamos sacudidos por tu gloria, no nos vamos a mover de aquí, yo no sé cuánto dicen amén aquí, levántame esa mano, que hay mujeres que están entrando al pleito ya, hay gente que están entrando a la visión, necesito la mano arriba de la gente que son guerreros, necesito la mano arriba de la gente que son valientes, yo no sé cuál es el mensaje que tú estabas esperando, pero Dios trató conmigo, yo vine a traer un mensaje para activar la gente de guerra, ¿sabes por qué? porque tú no estás en un ambiente sencillo, aquí ustedes están en un ambiente de guerra, aquí están ustedes en un ambiente de combate, y Dios, aleluya, en estos tipos de ambientes de guerra, ¿sabes a quién le posiciona? Posiciona a la gente de batalla, Dios mío, pero qué unción, Dios posiciona a la gente de guerra, Dios posiciona a la gente de batalla, y yo no sé con qué tú peleas, pero en esta noche, este pleito no lo va a pelear el pastor solo, en esta noche yo no voy a pelear el pleito solo, tú el que tenga espada que la saquen, ay, 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 tú el que tenga lengua que la suelte ahora, yo no sé lo que van a hacer los brujitos del bar, yo no sé lo que van a hacer las santeras, Dios mío, sí, 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 me está gustando, estoy viendo a las mujeres que están cogiendo su espada, sueco, hija, Dios mío, pero qué unción, pero qué gloria, Espíritu Santo, permíteme a predicar, ay, sí, hija, padre, pero qué gloria, es que Dios va a poner un ejemplo en este barrio, los ángeles van a poner un ejemplo en este gabrio, que aquí no gobiernan los demonios, aquí gobierna Dios, Dios mío, Dios santo, manifiesta tu gloria, manifiesta tu presencia, yo sé que el ambiente está preparado, uy, ayo, satú, y canda, y yo sé que el ambiente, macrubia, ay, padre, pero qué locura, yo sé que el ambiente está preparado, que se preparen los lehuaces, que se preparen los demonios, que se preparen la hechicera, que se preparen los cuadritos que van a coger fuego, Dios mío, pero qué gloria, yo siento la gloria de Dios, levántame la mano, y di gloria a Dios, di gloria a Dios, Dios mío, a su nombre, yo quiero que usted siga bajo ese mismo ambiente, bajo esa misma gloria, pero siéntese unos cuantos minutos, pastor, yo siento un corre, corre, que se va aquí en esta noche, cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora, dé la mano al hermano que está aturado, dile, te dije que te aconsejo, dile que no te metas conmigo, sacúdelo, si está durmiendo pellícalo, dígale, te lo aconsejo, no te metas conmigo, dile, mírame bien la cara, si tú quieres, tírame una foto, para que desde hoy comience a respetarme, no te metas conmigo, su nombre, al nombre de Cristo, dale un aplauso fuerte a Jesús, escucha bien con mucha atención, impresionante cuando nosotros, no vamos a la escritura, no damos cuenta de un principio muy poderoso, mire, yo siempre lo he dicho, lo he dicho a muchos escenarios que he ido a predicar, usted tiene que entender que la palabra de Dios, la palabra, la Biblia, es la voz de Dios, escrita por manos de hombres, hombres que escribieron esta palabra, y con inspiración, revelación, información de Dios, y me llama la atención, porque cuando nosotros abrimos la escritura, nos damos cuenta, que por medio de la dificultad, que muchos estamos atravesando, el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, es la palabra de Dios, yo he visto gente desenfrenada, gente que no sabe lo que van a hacer, su cabeza vuelta loca, diciendo señores, pero cuál es el problema, quizás no me puedo congregar, quizás nadie me puede dar un consejo, el problema es que estás buscando el consejo, en lugares que no son los indicados, hay gente que su problema, se lo está contando a un primo, a un vecino, a un familiar, a un amigo, y si tu amigo, tu vecino, no entiende tu nivel espiritual, y la guerra que tú estás viviendo, no te va a entender, porque hay gente que están aquí, que a veces hacen cosas, que para la mente humana, va a parecer loco, y la gente va a decir, sierva, pero por qué usted hace eso, usted parece una loca, no es que no te entiende tu nivel espiritual, por eso tus sueños, tus secretos, no los puede contar a todo el mundo, porque esto es muy serio, cuánto dice la gloria de Dios aquí, hay gente que han quebrado negocio, hay gente que su inspiración, se ha quedado a media, hay personas que han fracasado, por qué, porque han contado sus secretos, sus sueños, a gente que no están capacitadas, para entender, entonces los primeros, que vamos a entender acá, es que cuando usted, esté pasando en una situación, usted va a la Biblia, usted va a las santas escrituras, por qué doy esta introducción, porque yo sé que esta palabra, que Dios ha depositado en mi espíritu, es para alguien en esta hermosa noche, cuál es el tema, ay, 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 está activa la sielva, diga conmigo, te lo aconsejo, no te metas conmigo, usted diría, pero el predicador, y ese tema tan raro, preste mucha atención, la Biblia establece, hay una historia, que llama mucho a mi atención, y es que de repente, Dios levanta, a un hombre llamado Daniel, y lo establece, en un palacio, en una estructura, de gobierno, que era la estructura, de gobierno, que se utilizaba, en aquellos tiempos, había un rey, el rey tenía, podemos decir, gobernadores, tenía sátrapas, tenía un equipo, de trabajo, pero me llama la atención, que Daniel, tenía una posición, por encima, de mucha gente, yo analizando esto, me pude dar cuenta, que hay muchas personas, que usted le dice, por qué no va a la iglesia, por qué tú no te preparas, ministerialmente, hay gente que usted dice, por qué tú no buscas, a Dios con Adelo, y cuando usted va a su historial, y van, si revisan su excusa, la excusa es, que su trabajo, se lo impide, su posición, se lo impide, no porque yo soy doctora, yo soy odontóloga, no porque yo soy esto, y entonces, hay muchas personas, que le impide, su trabajo laboral, buscar a Dios, ahora bien, si nosotros, vamos a la escritura, este hombre, a pesar de que tenía, una posición, en la casa del gobierno, tenía una posición, en la casa de este rey, en este gabinete, él, no eso, no era una excusa, para él quebrantarse, no era una excusa, para él apagar el fuego, no era una excusa, para él menguar, en la oración, él decía, no importa la posición, que yo tenga, aquí donde yo esté, voy a establecer, el nombre de Dios, alguien dice, amén aquí, sí, porque hay mucha gente, a su nombre, sea la gloria, que esto lo impide, buscar a Dios, cómo es posible, que usted dice ser cristiano, tiene 5, 6, 10, 15 años, en el evangelio, y en el área, donde usted trabaja, donde usted labora, en su empresa, todavía, al sol de hoy, la gente no sabe, que usted es cristiana, alguien tiene que adorar a Dios, aquí, no es que usted, va a agarrar una biblia, se la va a poner a la frente, va a coger un megáfono, y va a bocear, que usted es cristiano, no, usted no tiene que hacer eso, sino que, su ministerio, o su testimonio, va a dar ejemplo, de lo que usted, su testimonio, va a hablar por usted, hay gente que predican, sin hablar, hay gente que ministran, sin hablar, hay gente que, testifican, sin hablar, porque, porque su comportamiento, está diciendo, de que son creyentes, de verdad, levanta tu mano, alaba a Dios, si puede, que no se oye, pero hay gente, que lamentablemente, tienen un historial, como medio raro, y cuando pregunta, aquí vive la sierva, fulana de tal, como, aquí no vive ninguna sierva, se fueron, se fueron dos, bueno, yo siento, como que se está dañando, el mensaje, levántame tu mano, y grita, gloria a Dios, que no se oye, y sabe que, me llama la atención, que Daniel, tenía una posición, en este lugar, pero Daniel, era un tipo, íntegro, fiel, puntual, porque es un problema, porque hay gente, que cree, que porque son cristianos, le van a aguantar, todos sus charlas, matanería, usted sabe, lo que es un evangélico, que esté llegando tarde, a su trabajo, un evangélico, que a cada rato, recibe una amonestación, se fueron, alguien tiene que adorar a Dios aquí, alguien tiene que adorar a Dios aquí, no, porque ahí, hay dos clases de cristianos, hay algunos, que son fieles en su trabajo, y son infieles en la iglesia, y me voy a meter aquí, porque esto es muy serio, porque hay gente, que si llueve, y no llueve, es tan temprano, en su trabajo, usted sabe, que usted no puede ponchar, si usted entra a las 7, y usted poncha, faltando 5 minutos, fácilmente, usted pierde esa hora, hello, alguien tiene que adorar a Dios aquí, usted se va a preocupar, usted se va a preocupar, porque como quiera, usted está involucrado, si usted llega tarde, hay problemas, si poncha tarde, entonces hay problemas, o sea, que obligatoriamente, usted tiene que llegar temprano, ahora bien, porque en la iglesia, tú no eras así, puntual, se fueron dos o tres, porque, cuando hay lluvia, usted, no se posiciona, como un guerrero, que usted, porque cuando hay levantamiento, entonces usted no se levanta, para la congregación, se fueron, porque, porque somos impurtuales, pero hay gente, que son más fuertes todavía, son impurtuales en la iglesia, y también son impurtuales en el trabajo, entonces, por culpa de mucha gente, el ministerio, o el testimonio de la iglesia, se está empañando, por eso usted, que está ahí sentado, usted diría, pero yo no soy pastor, yo no soy predicar, yo no soy famoso, no, pero tú, aunque nadie te conozca, al lugar que tú vayas, tú me representas a mí, tú sabes por qué, porque hay gente, que no quieren ni alquilarle, a cristiano, he escuchado abogados, que dicen, yo no le alquilo, ni a los cristianos, porque los cristianos, son difíciles de sacar, los helogos, a sus nombres, a la gloria, entonces, yo que estoy buscando una casa, no me van a querer alquilar, a mí, que van a decir, no, los cristianos tienen un historial, por eso usted tiene que guardar, su testimonio, porque si usted guarda su testimonio, va a guardar el mío también, se fue en dos o tres, no parece que usted comenzó, como muy prendido, y luego como me, levante su mano, alguien tiene que adorar a Dios, en esta hora, y por qué te cuento esto, porque Daniel tenía una posición grande, Daniel no cobraba dos pesos, a su nombre sea la gloria, Daniel estaba por encima de los sátrapas, por encima de los gobernadores, era un hombre que ganaba su dinero, sí, porque esta es la excusa de mucha gente, hay gente que mientras no tienen nada, son los más fieles, no tienen trabajo, van a la iglesia temprano, no tienen empleo, todos los días, a las tres de las tardes están ahí, no tienen empleo, van a los cilicios, van al monte a buscar Dios, van a todos los lugares, orando, Señor bendíceme, el día que Dios le da una bendición, entonces no te ir más, no ofrendas, no van al trabajo, no van a la iglesia, no van a ningún lado, entonces para qué tú quieres, que Dios te bendiga, levántame tu mano, alaba a Dios, dale con el códec que está a tu lado, dile, y así es que tú quieres trabajo bueno, para soltar a Dios, dile, dile, así es que tú quieres ganar cuarto, para soltar, hello, se fue, levanta tu mano, y grita a gloria, aunque sea, dile que está tu lado, dile, contigo que están hablando, contigo, que cuando estaba de cacará, que no tenía nada, levantaba la mano, para todos los cultos de los hogares, y ahora, que te llamaron, que estén en una oficinita, ganando dos, tres pesos, ahora, ahora no hay tiempo para la iglesia, de que que está cansada, y tiene que hacer escena, todo el mundo, está bien, cuando Dios te quita el trabajo, cuando Dios te quita el dinero, cuando Dios te quita los cuantos, vamos a ver, que tú vas a hacer, diga conmigo, que tú vas a hacer, alguien tiene que adorar, adorar a Dios aquí, por eso, yo he aprendido un principio, que hay gente, que Dios lo va a mantener ahí, dándole cositas, para que se puedan salvar, y la gente, para todo, pero, yo estoy orando, para que Dios me bendiga, y creo que lo que pasa, lo que pasa, es que Dios conoce tu corazón, y tu extensión, fácilmente, gente, señor, dame un millón de dólares, para que, para que te descarri, el diablo te lleve, levanta la mano, alaba a Dios, si puede, que no se oye, pero, 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 hay gente, que son buenos administradores, y son fieles a Dios, y le están pagando, su proceso a Dios, y Dios es un Dios, escuche con mucha atención, que no se queda, con nada, de nadie, hay, yo conozco un Dios, que va a bendecir, mucha gente, porque ha visto su fidelidad, en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho, te pondré, y hay gente, que Dios lo va a sorprender, porque Dios confía en ellos, sabe por qué Dios confía en ellos, sabe por qué Dios confía en ti, porque Dios vio tu fidelidad, porque tú crees, que cuando Samuel, fue a la casa de Isaías de Belén, buscando a un hijo de él, para, unirlo como rey, dice que Isaías de Belén, le presentó siete de sus hijos, y ninguno era, porque, porque Dios no confiaba, en ninguno de ellos, Dios decía, no confío en estos muchachos, porque si le entrego, la llave del reinado, me van a defraudar, yo mejor confío, con David, que está en el campo, levanta tu alabanza, no, 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 se fueron, se fueron dos o tres, tú sabes, por qué la bendición, le cayó a David, porque Dios decía, si David defiende, defiende las ovejas, de los leones, y de los osos, David también va a defender, mis reinados, y por eso hay gente, que Dios le va a decir, así como defendiste, mi oveja en el campo, yo te voy a bendecir, y te voy a llevar, para el palacio, levántame tu mano, yo siento candela, hay gente, que Dios lo va a bendecir, ¿sabes por qué? porque cuando no tenían nada, le daban la gloria a Dios, cuando estaban descacarados, le daban la gloria a Dios, y sabes qué, prepárate que un día, van a tocar tu puerta, y te van a decir, Carmencita, lloraste mucho, Carmencita, yo vi tus lágrimas, Dios mío, pero que es esto, hay gente que Dios, le va a tocar su puerta, y le va a decir, pero poco, vi tu fidelidad, y te voy a saltar, te voy a levantar, levántame tu mano, grita Gloria, que no sea, alguien dice Gloria, que no se oye aquí, escuche bien este principio, por eso, usted no puede criticar a nadie, porque hay gente, que son críticos, de las bendiciones de otros, le voy a decir algo aquí, aquí Dios no tiene cara bonita, con nadie, aquí Dios no te bendice, de que porque tú eres tú, no, 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 aquí la gloria, y el reino, funciona de una manera diferente, aquí el que quiere Gloria, va a tener que guayar su yuca, aquí el que quiere Gloria, va a tener que trabajar para Dios, porque hay gente, que quieren que Dios lo bendiga, pero no hacen nada para el reino, entonces cuando tú ves que Carmencita, tiene tres meses en el evangelio, y Dios la bendijo, no la critique, lo que pasa es que el Carmencita, va todos los días, a su culto temprano, Carmencita siempre está, visitando la iglesia temprano, Carmencita siempre está dispuesta, Carmencita no dice que no, Carmencita vive a cuatro kilómetros, de la iglesia, y siempre llega, aunque sea a pie, pero llega, y hay gente que vive al lado de la iglesia, y hay un lío, a su nombre sea la gloria, y hay que tirarle piedra, para que se congregue, levantame tu mano, y entonces tendemos a criticar el otro, dile que está tu lado, dile no me critiques, dile que tú no sabes, el proceso que yo pasé, así que si tú ves, el hermano que está a tu lado, que un día, de repente Dios la bendice, y tiene un vehículo, no lo critique, que usted no sabe, los procesos, y las lágrimas que lloró, por eso yo no critico, las bendiciones de nadie, porque aquí pocos, reconocen, los sufrimientos de las personas, porque a veces usted, está en el culto, usted está aprendido, pero la gente no sabe, lo que usted ha padecido, y por eso a veces yo, en muchos lugares, yo animo para que usted, adore a Dios, pero hay gente, que a veces usted, lo puya, y están tranquilos, mire, yo he visto predicadores, escuche con mucha atención, que llegan a escenario, que dicen, el que tenga miedo que se vaya, o si no dice, no, que el que esté cansado, no, que el que esté, no, 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 espérese, vamos a hablar claro aquí, hay gente, que a veces usted, lo ve en lo oculto, que llegan arrastrándose, sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza, cuantos alaban la gloria de Dios, y a veces hay gente, que llegan, que ellos no saben, cómo llegaron, bajo un sufrimiento, bajo una guerra, en su casa, y dicen, yo no me voy a quedar, es verdad que la guerra, me está absorbiendo, pero yo me voy a sacudir, y a veces viene arrastrándose, a la iglesia, y cuando están en la iglesia, viene un predicador, o viene un chismoso, un tirapuya, que quiere matarle el gozo, que quiere matarle el fuego, a su nombre sea la gloria, y sabes que, yo he aprendido, a no menospreciar a nadie, porque usted ve sentado, atrás un día, un día la torta, se puede virar, y usted lo puede ver alante, hello, se fueron dos o tres, no menosprecia a nadie, porque el que usted ve en el suelo, un día te puede, salvar la cabeza a ti, levanta tu mano, a David lo menospreciaron, y lo que ellos menos pensaron, que David era el hombre, que le iba a salvar el pellejo, a todo el pueblo, levanta tu mano, y grita gloria, a su nombre, fue un menosprecio tan fuerte, que ni su padre se acordaba, levante la mano, cuánto tienen hijos, los que tienen hijos, varón, cuántos hijos usted tiene, siete hijos, sierva, cuántos hijos usted tiene, uno, cuántos hijos usted tiene, cinco, sierva usted, cuántos tiene, tiene cuatro, sierva allá, cuántos usted tiene, cinco, varón, sierva, cinco, y usted, tiene cuatro, y la sierva, todo el mundo sabe, los hijos que tienen, cuando Isaías de Belén, estaba buscando sus hijos, dijo que tenían siete, nada más, pero eran ocho, y dice la palabra del Señor, que Samuel, le dijo, cuántos hijos tú tienes, búscamelo a todos, porque Dios me dijo, que uno de tus hijos, serás rey, entonces cuando, Isaías de Belén, trajo sus siete muchachos, dice, que Samuel dijo, hay un problema, porque si Dios me está diciendo, que uno de tus hijos, serás rey, tú me estás trayendo siete, y ninguno es, tú tienes acaso, otro hijo, a su nombre sea la gloria, ahí le llegó, escuche con mucha atención, por eso le hice la pregunta, a cada uno de ustedes, si acaso le faltó uno, usted tiene que revisarse, a su nombre sea la gloria, porque usted sabe, que usted tener hijos, ahora bien, si ya es una persona, avanzada de edad, usted sabe, que allá, tan viejito, la mentalidad, le está fallando, a su nombre sea la gloria, que alguna cosa, se fueron, están aquí, hello, pero si usted está, en su juicio, cabal, que usted, no se acuerde, de su muchacho, el menoprecio, era muy fuerte, y eso pasó, con David, su padre, lo menopreció, sus hermanos, sin embargo, en el libro profético, estaba escrito, que ese era el muchacho, entonces a veces, menopreciamos, a cierto tipo de personas, y tú no sabes, si el que está al lado tuyo, será el próximo rey, levántame tu mano, y grita gloria, levanta tu mano, y grita gloria, dile que está tu lado, dile, no me menoprecies, dile, tú no sabes, si mañana, yo voy a ser tu jefe, dile, se fueron, dile, dile, tú no sabes, si mañana, tú vas a trabajar para mí, levántame tu mano, y alaba, a su nombre, y sabe lo que Dios me decía, con estas palabras, que hay gente, que Dios lo va a sacar, y atrás, y lo va a poner adelante, hay gente, que Dios va a secar sus lágrimas, porque han estado llorando mucho, y Dios te dice, en esta hora, coge el pañuelo, y seca tus lágrimas, porque hay gente, que se convirtieron, todo el tiempo llorando, y yo piensan, que se convirtieron, para hacer llorones, usted no se convirtió, para usted, ser un llorón, y una llorona, si, porque tenemos gente, que solamente, vienen a la iglesia, a traer querella, ay pastor, me estoy muriendo, ay pastor, ayure, mire, la iglesia, no un destacamento, usted tiene una espada, y tiene que aprender a pelear, levántame tu mano, arrabacar, se me pusieron serio, dos o tres, sacude, que está a tu lado, dile, pelea con la espada, que tú tienes, dile, dile, pelea, 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 deja de llorar tanto, Dios mío, pero que gloria, hay gente, que Dios le está diciendo, pelea, deja de estar dando, querella, que Dios te dé una espada, para que pelees, Dios mío, pero que es esto, yo siento candela, hay gente, que Dios le está diciendo, coca la espada, coca la espada, sacudete, se armó el pleito, los llorones, se van a poner, pa' un lado, y la gente de guerra, se ponen pa' otro, sana vaquima, se ha levantado una guerra, que aquí se van a dividir, los niños contra los hombres, levanta tu mano y grita, cuando usted se convirtió, a usted, no le pusieron un ramo de flores, en la mano, a ti te pusieron una piedra, en una mano, y te pusieron una espada, en la otra, y Dios está hablando, con gente seria, con gente de carácter, con gente de batalla, con gente de guerra, con gente que dice, no importa que el diablo, se levantó, yo sé que Dios, está de mi lado, levanta tu mano, y alaba a Dios, si puede, porque tenemos, dos tipos de creyentes, uno que son como Giesi, y otro que son como Eliseo, cuando se levantaron, para matar a Eliseo, Eliseo estaba confiado, estaba sentado, con los brazos cruzados, y cómodo, a su nombre sea la gloria, pero Giesi, estaba turbado, y le decía, pero Eliseo, vámonos de aquí, que esta gente nos van a matar, y Eliseo le dijo, pero papá, mira, ven acá, yo te voy a decir algo, abre tus ojos espirituales, para que tú veas, que los que están con nosotros, son más que los que están en contra, hay gente que están peleando, Dios mío, yo siento candela, y piensa que están peleando solo, y Dios te dice, tú no estás peleando sola, mujer de guerra, yo estoy contigo, pero que gloria, y que sienta candela, que se sacuda, hay gente que piensa, que están peleando solo, hay ángeles, que están contigo, sueco, y ya, ufa, recobana, y uneja, tú y fe, Dios mío, pero que gloria, yo siento candela, Dios te está diciendo, hay ángeles que caminan contigo, hay gente que cuando salen de su casa, los ángeles salen primero, hay, la ramaquiva, Dios mío, pero que es esto, activa, activa el nivel de guerra, Espíritu Santo de Dios, quítame la venda, a la gente que piensa, que están trabajando solo, la gente que están pensando, que están peleando solo, Espíritu Santo, quítale la venda, para que ellos vean, que en el barrio, ellos no están solos, sino que Dios está con él, Dios mío, pero que gloria, alguien alabe a Dios aquí, por favor, dile que está a tu lado, dile, tú no estás solo, uh, para acá, para pasar, para aquí, pellique, lo siento, durmiendo, sacude, le diga, tú no estás solo, dile, dile, Dios está contigo, no, pero con ese ánimo, no remenéalo, uh, dile, tú no estás solo, maya, naku, satue, Dios mío, mira, mira, yo siento, le vi, sacudete, que se metió Dios, Dios te está, payasada, Dios te está diciendo, tú no estás sola, tú no estás solo, Dios camina con, escuché bien, que casi está el vino, se levantan en contra de Daniel, tú sabes por qué se levantaron en contra de Daniel, porque Daniel era un muchacho, que le trabajaba al reino, y cuando usted le trabaja al reino, tú el que tiene a Satanás y los demonios, se va a contrapirar con ustedes, alguien me preguntó un día, y me dijo, Josía, cómo yo determino, que mi llamado es verdadero, o cómo yo determino, que lo que estoy haciendo es parte de Dios, sabes que yo le dije, cuando se levantan las calumnias, la guerra, las vicisitudes, las operaciones diabólicas, para detenerte, es una señal de que Dios está contigo, la guerra, te están dando un costejo, y te están diciendo de que Dios está contigo, la batalla, te están diciendo que Dios está contigo, ¿sabes por qué? porque el diablo no se levanta con todo el mundo, hay evangélicos guachi guachi, que nunca han sentido una guerra, que nunca han sentido una batalla, es porque tú no tienes propósito, no tienes promesa, la gente que cargan una promesa, cuidado, son la gente que, Satanás lo anda buscando, a carta blanca, hay gente que, el enemigo lo anda buscando, gente que hay un letrero, en el mundo espiritual, que dice, se busca, tú sabes por qué te están buscando, porque tú, estás, haciéndole la guerra, al mundo espiritual, y cuando tú le haces la guerra, al diablo, el diablo se enoja contigo, hay mujeres que cuando abren esa boca, que dicen gloria a Dios, los altares se apagan, porque tu guerra, no, allí, aquí, para tú, para tú, para tú, para tú, tú sabes por qué el diablo te quiere matar, porque los trabajos de la bruja, no funcionan, Dios mío, por nada, tú sabes por qué te quieren matar, porque tú le estás, debaratando el nido a la serpiente, Dios mío, pero qué gloria, tú sabes por qué estaban buscando, a Pablo para matarlo, porque Pablo, le desbarató, el nido al diablo, y a la serpiente, y hay gente, que le están desbaratando el nido, a los demonios, en este barrio, no se va a hacer lo que el diablo quiera, en este barrio, se va a hacer, lo que Dios, para la zarrabaquima, Dios mío, pero cuidado, cuidado, el que tenga Dios, que se sacuda, vaya, urraba zarrabaquima, hay mujeres que están peleando aquí, hay mujeres que ahora, van a coger su espada, y van a decir, demonios, suéltalo barrio, suéltalo cuerpo, ya nos cansamos, que los demonios, hagan lo que quieren hacer, por aquí, el diablo no va a hacer lo que quiere hacer, aquí se va a hacer lo que Dios dio, Dios mío, sacúdete, que se metió Dios, corre que te quema, Espíritu Santo, activame la gente, que habla lengua ahora, activame la mujer de guerra ahora, cuidado, tú el que corra, que corra ahora, tú el que se sacuda, que se sacuda, Dios mío, pero que es esto, cuidado, que se metió Dios, unción activa de la mujer de guerra, suéltame esa lengua de guerra, hay gente que el diablo, no lo respeta, cuando lo reprenden en español, repréndalo, en lengua, ya, lluví, achó, satú, sabieco, repréndalo en lengua, repréndalo, suaco, suama, iba, sanda, Dios mío, pero que es esto, pastor, se metió Dios aquí, cuidado, 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 hubiera pendiente, hay mujeres que en esta noche, dijeron, me sacudo, si tú no te sacudes, me sacudo yo, suama, Dios mío, cuidado, esa mujer que está allá afuera, está peleando, Dios mío, pero que es esto, pelea por tu casa, pelea por tu barrio, pelea por tu familia, aquí no se va a hacer lo que el diablo quiera, si el diablo quiere matar gente, que la mate en el otro barrio, pero donde yo viva, no se va a hacer lo que el diablo quiera, Dios mío, pa, 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 Dios mío, pero que es esto, cuidado, mira, 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 suago, 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 sacúdete que se metió Dios, vamos sacúdete tu mano para arriba, suelta la lengua de guerra, con que la espada pelea, pelea con lo que te hace guerra, pelea, pelea, estoy viendo el principado que hace guerra, mi, huye, pasa tú, cae por tierra ahora, cae por tierra ahora, 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 los drogadistas van a tener que soltar la droga, los atracadores van a tener que soltar la chilena, ya, la basarra, la prostituta, van a soltar los marihuanos, ya, la basarra, y la pistola, los atracadores van a soltar los cuchillos, va a llovía santa, los homosexuales van a soltar la bruma, porque se metió Dios al barrio, ay padre, los alcohólicos sueltan la botella, los alcohólicos sueltan la brujería, porque se metió Dios, Dios mío, pero que gloria, los que están sentados, pónganse de pie, voy a terminar ya, cuando vieron que Daniel, era un muchacho fiel, temeroso al Señor, no pude desarrollar el mensaje entero, porque, la unción, está demasiado sabrosa, alguien dice, ven aquí por favor, se levantaron en contra de Daniel, porque le molestaba, tenían envidia, tenían celos, y Dios trataba conmigo, a veces la guerra más fuerte, no es ni la que el diablo le hace a la iglesia, a veces la guerra más fuerte, es la guerra interna, la que se vive dentro, porque los que se levantaron en contra de Daniel, no fueron la gente de afuera, fueron la gente de adentro, hello, se fueron dos o tres, por eso tenemos que estar de acuerdo, porque muchas veces, mire, un brujo no tiene autoridad, ni potestad, para dividir una iglesia, pero un chismoso, si, hello, se fueron dos o tres, a veces la guerra interna, es más fuerte, y es lo que está comiendo, la iglesia y la casa de Dios, dile que tú, dile que está tu, tú no te convertiste para ser chismoso, dígale, desde hoy, no le va a hacer la guerra a la iglesia, dígale, desde hoy, no le va a hacer la guerra al pastor, dígaselo, dígale, desde hoy, no me va a hacer la guerra a mí, dile, porque tu guerra y mi guerra, es contra el diablo y los demonios, ¿alguien está aquí? se levantaron en contra de Daniel, y levantaron un edicto, que en 30 días, nadie podía, postrarse a adorar a ningún Dios, y ¿sabes qué? ahí sí es verdad que Daniel, se incomodó, y dijo, lo que a ustedes les molestan, se los voy a hacer ahora de maldad, se fueron, se fueron, el problema es que llore, voy ahora de maldad, hay gente aquí, que a Satanás no le gusta, que usted habla lengua, que usted se sacuda, hay gente que está aquí, que cuando usted viene a la iglesia, Satanás quiere verte, llorando, callar, y en el suelo, y durmiendo, y no quiere que tú se sacuda, si los demonios no quieren, que hablemos lengua, se la vamos a hablar de maldad, se fueron, si no quieren que danse, vamos a danzar de maldad, levanta la mano, si no quieren que ores, vamos a orar de maldad, levanta, levantame la mano, que se metió Dios aquí, hay gente que Satanás quiere, que usted venga, se siente en una silla, se quede acostada, se quede durmiendo, se quede en el suelo, ¿sabe qué? Si los demonios no quieren que hablemos, vamos a hablar, en lengua de maldad, si no quieren que adoramos, vamos a adorar de maldad, levanta tu mano, diga conmigo, se lo vamos a hacer de maldad, tú sabes por qué yo sé, que Daniel se lo hizo de maldad, pastor, porque dice la Biblia, que Daniel abrió la puerta, y habló la ventana de maldad, abrió la puerta, para que lo vean, hello, y dijo, si ustedes creen que ustedes me van a detener, ustedes se equivocaron, si eso es lo que ustedes les molestan, voy ahora de verdad, y de maldad, se lo voy a hacer, para que se explote el diablo, levanta tu mano, así que cuando usted venga a la iglesia, a ver si usted va a sentir, algunas sensaciones demoníacas, que van a querer desconectarte, de la unción, por eso, hay gente, que antes de salir de su casa, usted ve que usted siente una guerra, usted está bien en su casa, los muchachos también, todo bien, y a la hora del culto, di que que tienen fiebre, a la hora del culto, di que usted está mareado, a la hora del culto, siempre hay un problema, ¿sabe por qué? porque el enemigo sabe, que cuando tú vengas para acá, te vas a conectar, alábalo si puede, que no se oye, entonces, él está buscando maneras, para que usted no se conecte, nos vamos a conectar de maldad, levanta la mano, levántame tu mano, y grita gloria, a su nombre, voy a orar por el pueblo, para que Dios esté fortaleciendo, su iglesia, ¿cuántos recuerdan el tema? diga conmigo, usted lo aconsejo, no te meta conmigo, cuando Daniel sigue orando, lo acusan, y usted sabe lo que pasó, lo tiran en un foso de los leones, donde para todo el mundo, ya acabaron con Daniel, en el trabajo, los gobernadores y los sátrapas, felices, bueno, ya salimos de él, porque la envidia era tan grande, que yo lo que quería, es que el rey desaparezca, a este muchacho, dice que cuando llegaron, sorpresa, Daniel estaba vivo, se fueron, el terror del diablo, con mucha gente aquí, es por más guerra, por más proceso, por más guerra, por más sufrimiento, hay gente que le han dado con palo, con, mira, hay gente aquí, que le han dado hasta con el cubo de usted bañarse, y usted está de pie todavía, levante la mano, es que está vivo todavía, el rey, se sorprende y dijo, pero ven acá, este hombre quedó vivo, pues entonces, el del problema no es él, y dice que mandan a buscar, a sus enemigos, que problema, y lamentablemente, pagó mucha gente, por esos enemigos, ¿sabe por qué? porque sus mujeres, y sus hijos también, mujeres que tal vez, no tenían que ver con eso, a su nombre, los niños, tampoco tenían que ver con eso, pero el rey, quiso acabar con su generación completa, para que aprendan, a respetar a los hombres de Dios, por eso el tema, piénsalo bien, te lo aconsejo, no te metas, dice que lo tiraron alto, y cuando lo tiraron, no iban cayendo bien, escuchen el aire, lo despedazaron, se lo comieron, ¿por qué? porque cometieron un error, meterse contigo, y escuchen bien, yo sé que esas dos bocinas, están para afuera, aquella persona, que han pensado, levantarse, en contra, de la obra, se lo aconsejamos, en esta noche, no intente levantarse, con la casa de Dios, alguien dice, ven aquí por favor, diga conmigo, se lo aconsejamos, que no se metan con Dios, a su nombre, cierre sus ojos ahí, ya yo sé, que estamos pasados de tiempo, pero esta unción, está muy fuerte, cierre sus ojos ahí, Espíritu Santo de Dios, te pido por este pueblo, esta iglesia, que va en aumento, por lo que vemos, a pesar de la guerra, las batallas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de, todo lo que se pueda levantar, en contra de la casa de Dios, estamos de pie todavía, y te pido Espíritu Santo, para que tú, esté honrando, a todo el que se congrega, en este lugar, hay gente que, en un momento determinado, escuche con mucha atención, han pensado, soltar todo, y decir, bueno, estamos muy chiquitos ahí, no hay mucha gente, vámonos por tu iglesia, ¿sabe lo que Dios te dice? Aquí fue que yo te traje, aquí es que yo te voy a bendecir, porque hay gente, que se fueron, y no han visto nada, y Dios le dice, para tú ver, ver tu bendición, va a tener que volver, para que otra vez, hello, y hay gente, que Dios va a tener, que traerlo de nuevo, a su nombre sea la gloria, porque aquí hay un manantial, hay una fuente, a su nombre sea la gloria, que aquí van a beber, lo que fueron llamados, y si usted fue llamado aquí, pelea su batalla, pelea su guerra, que en esta noche, Dios nos dará la vista, alguien alabe a Dios, aquí por favor, Espíritu Santo de Dios, te pido que te metas en la casa, de todas las mujeres, que están aquí peleando, por su esposo, yo no sé si tu marido, es impío todavía, yo no sé, hay gente, que están clamando, y orando por sus hijos, ¿sabe lo que te dice Dios? Yo vi tus lágrimas, satubias, calla, masanda, hay gente que, se le plantan al diablo, le dijeron, mi casa, y yo le serviremos a Jehová, Dios mío, Dios mío, cuidado ahí, agárrala, sárrraba, calla, masanda, le dijiste a Dios, yo no le parí, hijo de diablo, vaya, sanda, mi hijo no nació, pase un ladrón, ni tampoco mi hija, nació pase una chapeadora, vaya masanda, yo no le parí, hijo al diablo, yo le parí, hijo a Dios, Dios mío, pero que es esto, Dios mío, pero pelea por tus hijos, sigue peleando, que se beban, la presidente, la cerveza, que se quieren beber, que bailen todos los bembos, que quiera maldad, pero ellos no nacieron, para ser impíos, ellos nacieron, para ser hijos de Dios, así que pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu casa, padre, pero yo siento una unción, muy fuerte aquí, si tú no has recibido, conéstate, viva ya, yo, estoy viendo enfermedades, que están cayendo, por tierra ahora, cuidado con la bocina, allá atrás, agárrame esas mujeres de guerra, pa, y a yo, a bayú, ya está, tu taca, tu vaca, y rabasarra, cuídeme las sillas, que son caras, viva yo, y santa, Dios mío, cuidado, yo siento candela, sacúdete, que se metió Dios, estoy viendo, como esa mujer, está danzando, y estoy viendo, que un remolino, está, ayer, y acá, y acá, porque tú pensabas, que estaba sola, ahí está mi espíritu, danzando contigo, y rabasarra, vaca, llamasanda, yo te llamé, yo fui que te traje, yo fui que te, ay, y acá, Dios mío, pero qué locura, yo siento a Dios aquí, yo siento a Dios, cuídeme la bocina, cuídeme su equipo, un rabasarra, vaca, yo siento candela, yo siento fuego, el que sienta a Dios, que se sacuda, que esto no es mujer, que esto no es relajo, estoy viendo, gente que está aquí, que están siendo perseguidos, por demonios, de enfermedades, esas enfermedades, que te hacen guerra, caen por tierra ahora, ¿sabes por qué? porque tú no vas a vivir, toda tu vida, bebiendo pastillas, pasa tu, y catanda, esa pastilla, se la va a beber, el diablo, y su demonio, Dios mío, ese espíritu, de presión alta, presión baja, ese espíritu, y demonio, de azúcar, del diablo, en el nombre, de Jesús de Nazaret, levántame tu mano, alaba a Dios, si puede, yo estoy viendo, por el espíritu, cédula cancerígena, que se están quemando, chatu, bacayaba, sarra, bacayaba, sanda, las enfermedades, que te hacen guerra, se van a quemar ahora, con el fuego, del espíritu santo, dale libertad, al espíritu de Dios, dale libertad, al espíritu santo de Dios, dale libertad, lo que te ata, y lo que te atormenta, pa'l suelo, en esta noche, alguien dice amén, alguien dice gloria, a Dios aquí, denle gracias a Dios, diga conmigo, gracias Señor, porque en esta noche, me llevo mi bendición, a pesar de la guerra, a pesar de la batalla, seguiré confiando, y en esta noche, me llevo, lo que es mío, diga conmigo, me llevo, me llevo, lo que es mío, así que, eso que usted puño, guárdelo, las mujeres que trajeron cantera, guárdelo, 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 ay, mire esa, mire esa doñita, guárdelo, 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 los hombres, guárdelo en su bolsillo, también, y que fue, métase en esta locura, lo que usted vino a buscar, se lo lleva, cuando dicen amén, mira como está esa mujer allá afuera, danzando, y gozando, vamos, cuánto se gozan, cuánto se gozan, lo que te ha costado guerra, lo que te ha costado batalla, lo que te ha costado sufrimiento, en esta noche, por fe, nos lo llevamos, cuando dicen amén, a su nombre, al nombre de Cristo, hacemos el llamado, hay algún amigo aquí, que no conoce a Jesús todavía, ¡Gracias por ver el video!